Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenido al canal Che, nuevamente un saludo a Héctor. En este domingo hermoso estamos trabajando, ¿sí? Estamos haciendo un cambio de bobinas, tenemos un sistema de comando de bombas en el cual, bueno, lo curioso y lo que me gustaría compartir con ustedes es que tenemos seis contractores, mirá, tenemos seis contractores que manejan tres bombas, ¿no? Fíjate. Mirá, seis contractores que manejan tres bombas, ¿sí? Son seis contractores de 65A y abajo tenemos las tres bombas, ¿no es cierto? Y hay combinaciones, digamos, tienen dos, dos y dos. Una para una bomba, la otra para la otra y la otra para la otra. Pero tienen la particularidad que son manejadas por dos arrancadores suaves, ¿no? Dos variadores de velocidad, las cuales mantienen las bombas a una velocidad predeterminada, ¿no es cierto? De acuerdo con la necesidad, lo sé. Generalmente estos sistemas bajan la velocidad de la bomba variando la frecuencia y también la tensión. Varía la tensión. En alguna oportunidad vamos a hacer alguna charla sobre los variadores de los arrancadores suaves, los variadores de frecuencia, ¿no? Como es la combinación entre tensión y frecuencia para mantener un torque igual en todo, digamos, el recorrido de la variación de frecuencia. Generalmente, si vos tenés una frecuencia de 50 GHz, bueno, llega hasta ahí nada más y si aumenta, aumenta, pierde eficacia el sistema, ¿no? Entonces, lo importante es mantener la frecuencia hasta ahí. Pero yo lo que quería mostrarles es esto. Estamos cambiando las seis bobinas. Vos fijate, vos decís, ¿por qué se quema una bobina de un contacto? Habíamos hablado la vez pasada de, bueno, de las diferentes variables que hay para las bobinas, ¿no? ¿Por qué se quema? Habíamos dicho que el sistema o las bobinas están diseñadas para trabajar siempre sin que se queme. La única forma que se pueden quemar es, mirá, puede ser que haya una suciedad entre los dentes de hierro, el dentes de hierro fijo y el móvil, que hay una suciedad, entonces se corta el flujo magnético, ¿no? Entonces ahí puede haber un aumento de consumo en la bobina y ahí se quema, ¿no? Pero ¿por qué se queman seis bobinas en un sistema de comando de los cuales siempre se van a ver dos bobinas pegadas? Que nunca están las seis pegadas, ¿no? Nunca están las seis constantemente pegadas. Pero yo quería que vieran esto, que algo muy curioso, muy curioso, que ha pasado acá, que bueno, que se queman las seis pegadas, ¿no? Y estando desproyectadas, digamos, o sea, estando desproyectadas, las bobinas se quema. Mirá, generalmente cuando son cables gruesos es complicado trabajar, ¿no es cierto? Pero quería mostrarles esto a ustedes. A veces hay situaciones en la práctica que rompe con toda estructura teórica, ¿no? Sin embargo, si uno sigue, sigue todo el hilo, se va a dar cuenta de que para todo hay una explicación y para todo hay una respuesta lógica, ¿sí? lo que pasa que a veces, como nosotros no la tenemos a la respuesta, empezamos a decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente hay una respuesta para todo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a analizar el porqué de las cuestiones, ¿no? que se han quemado, pero esto es una situación muy rara, que se han quemado, seis bobinas, seis bobinas, mirá, mirá, mirá como se han quemado, mirá, mirá, y se ha pegado en el hierro, en el hierro fijo, digamos, en el hierro fijo, se han pegado, porque se ha derretido el plástico de la bobina, ¿no? Mirá, es una forma muy rara, esto, ¿no? Muy, muy rara, fijáte, fijáte como se ha quemado al centro de la bobina, y vos sabés que, mirá, si vos ves, todas las bobinas que estoy cambiando, tienen la misma, la misma metodología, ¿ves? quemada al centro, no está recalentado el alambre, si vos ves, no está recalentado el alambre, para nada, sin embargo, mirá, todas las bobinas están quemadas de la misma forma, mirá, todas quemadas de la misma forma, al centro de la bobina, ¿ves? sin embargo, los contactos de los entreierros están limpios, ¿no? el contacto mecánico, digamos, de los entreierros están limpios, no están feos, ¿ves? y más al centro, al centro del enrollamiento, ¿no cierto? bueno, ahora uno se cambia por nueva, ¿no cierto? pero, lo curioso es eso, ¿no? que no se han recalentado, ni mucho menos, y lo más, y lo más, más curioso de todo, es que estando apagados los contactos, se han quemado las bobinas en todo esto habla, esto habla, esto habla, esto habla de algún, algún pico, o una centella, o algo, este, de manera dañino que se ha metido en esto, pero vos fijate, uno empieza a analizar y dice, sí, puede ser, lo mejor, un pico de tensión, que están, que están en la punta de la línea, este sistema está en la punta de un, de la línea de energía, puede ser que hay obligaciones, la tormenta, un trado, etc, la culpa, cualquier cosa, pero la parte de coomando recta, este sistema de coomando, particularmente, trabaja con un pelicelo, ¿no? toda la parte de coomando de la bobina A1 y A2, es a través de un pelicelo, ¿no? entonces, ¿qué hace? si se quema la bobina, por algún pico dañino, estamos hablando del sistema de coomando, de la parte de coomando, no la parte de fuerza, tiene que haber sufrido del pelicelo, ¿o no? podemos decir, bueno, estamos diciendo de que, de que la parte de, de la bobina se han recalentado de una forma extraña, todas, entonces estamos hablando de algún sistema, de algún pico de tensión, en la parte de coomando del sistema del pelicelo, pero bueno, el pelicelo, está bien, no sufre ningún tipo de daño, bueno, entonces, ahí decimos, y ahora, ¿para dónde puntamos? ¿si? ¿para dónde puntamos con el tema de los, de la falda? ¿eh? ¿cómo hacemos para abordar una tarea preventiva ante una situación así? una masacre, una masacre, una masacre de bobinas, todas quemadas al medio, la volvemos a poner, pero hay que buscar el porqué de esto, ¿no? tenemos que buscar el porqué, el técnico reparador, el técnico, tiene que buscar siempre el porqué, para que no se vuelva, no vuelvan a pasar estas cuestiones, ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó esto? ¿vos querés saber? no te pierdas el próximo video, el próximo video de la charla, ahí vamos a analizar este tipo de fallas, donde hay masacres, masacres en masa, digamos, de bobinas quemadas en contactores, que ni aun están pegados, no están pegados, no están trabajando, no están utilizadas las bobinas, sin embargo se han derretido todas, ¿quieres saber el porqué de esto? bueno, no te pierdas el próximo video, te saluda Héctor, un placer, un gusto, si te gustó el videíto, este videíto en la práctica, de domingo o de domingo a la tarde, digamos, poneme un like, si no te gustó, no importa, déjalo pasar, ¿sí? pero si te gustó y querés saber porqué se queman las bobinas en contactores así, de esta forma, no te pierdas el próximo, che, te saluda Héctor, de bobinas, un placer, un gusto haber estado, si no estás, suscribiste al canal, un like si te gustó, chau.